Soy del mero rancho alegre Un ranchero de verdad que trabaja Del abriego mayordomo y caporal Mi herencia es este rancho donde vivo tan feliz Escondido entre montañas de color azul allí Hola que tal yo soy Ciclali, candidata reina de los gritos patronales de San Juan Hola, 2022 gracias por apoyarme